Dieta plant-based. Seguro que lo has escuchado en los últimos tiempos y quizá no te queda muy claro de qué se trata. Si eres usuario de redes sociales seguramente te hayas encontrado con este término muy a menudo en recetas, en perfiles de gente de influencers que promueven dietas vegetarianas y demás, pero quizá es un poco confuso y no queda demasiado claro de qué trata este tipo de dieta. Quédate este ratito conmigo porque vamos a explicar en qué consiste este tipo de dieta, cuáles son los alimentos saludables que la conforman y si te interesa o no seguirla para cuidar tu salud. Pero antes de ello os voy a presentar al sponsor que está hoy apoyando nuestro contenido. Muñoz y Pujante es una empresa dedicada al sector del pimentón y las especias en la región de Murcia. Con más de 65 años de experiencia a sus espaldas, apuestan cada vez más por los cultivos sostenibles y la elaboración de productos plant-based. Así es, soluciones de origen 100% vegetal para satisfacer las necesidades de los consumidores veganos o simplemente de aquellos que deseamos reducir el consumo de animales en nuestra dieta. No dudes en contactar a través de su página web en www.munozipujante.com si trabajas en la industria alimentaria o el sector Horeca y buscas productos a medida para tu empresa, así como mezclas funcionales a partir de especias, hierbas, sazonadores o deshidratados. Tendrás la máxima calidad asegurada. La verdad es que tampoco hace falta ser descendiente de William Shakespeare para comprender qué significa una dieta plant-based. Como su propio nombre indica, una dieta plant-based es aquella que está basada en plantas, es decir, en alimentos de origen vegetal, como legumbres, frutos secos, cereales, semillas y un largo etc. De esta forma es cierto que las dietas plant-based, ahora veremos que no es solo una, por eso lo hablo en plural, son dietas plant-based, se han instaurado en los últimos tiempos como un modelo dietético muy laureado y muy apreciado por un gran número de consumidores. Sobre todo bajo tres prismas. Primero la salud, por otro lado el medio ambiente y también el bienestar animal. En este contenido, como os imaginaréis, vamos a profundizar en esa primera vertiente, en la salud, ya que el bienestar animal y el medio ambiente son tan amplios que darían para otro contenido totalmente aparte. Seguro que a muchos esto de plant-based, este término así tan snob, tan moderno, suena un poco raro, ¿no? Podría parecer que es un capricho más, una de estas cosas que usa la gente en internet para fliparse. Vamos, lo que viene a ser una moda. Pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que las dietas plant-based han venido para quedarse y su auge está siendo muy notorio. Si estáis en redes sociales, en el mundo de internet relacionado con la salud, os habréis dado cuenta. También porque cada vez más entidades y organismos internacionales de referencia en el mundo de la nutrición y la salud, pues apuestan y apoyan las dietas basadas en vegetales como un modelo de alimentación tanto sostenible, como decíamos, para el tema del bienestar animal también, y sobre todo por motivo de salud, porque beneficia a la salud y se relaciona con la protección y la prevención de ciertas enfermedades. Eso lo tocaremos un poquito después. Sin ir más lejos, esta es una de las dudas habituales que se asocia a las dietas plant-based para muchos consumidores. Las dudas suelen ser principalmente si es una dieta sostenible y saludable a largo plazo, si implica déficits nutricionales, sobre todo relacionados con algunas vitaminas y minerales. Toda la duda generalmente, la verdad que suelen ir un poco por esa línea relativa a nutrientes concretos, ya que estamos basando nuestra dieta en vegetales y dejando a un lado alimentos de origen animal, que popularmente, tradicionalmente, siempre se han asociado a nutrientes muy conocidos como las proteínas, minerales como el calcio, el hierro y demás. Eso no quiere decir que si no comes esos alimentos, vayas a tener obligatoriamente un déficit o un problema con estos nutrientes. Al final, si una dieta plant-based está bien organizada, debe darnos de sobra para cubrir con todas estas necesidades. Como ahora veremos, ni siquiera estamos hablando de un régimen estricto, entendido como un veganismo o incluso vegetarianismo. Una dieta plant-based, de hecho, tiene cabida para estos alimentos de origen animal. O sea, que no estamos hablando de algo que sea muy restrictivo en este sentido. Volviendo al tema de la prevención de la salud, al contrario de lo que se pensaba hace unos años, con las dietas plant-based, la evidencia científica actual las relaciona y las avala como un mecanismo totalmente válido y apto para prevenir ciertas enfermedades metabólicas que tenemos en nuestro entorno, por desgracia, pues cada vez más presentes, ¿no? Como viene a ser la obesidad, también hablamos de sobrepeso, enfermedades cardiometabólicas, cardiovasculares, accidente cerebrovascular, diabetes, etcétera. Y aquí vamos a desentrar en el gran misterio, ¿cómo es una dieta plant-based? Como decíamos antes, una dieta plant-based es aquella que está basada mayormente en el consumo de alimentos de origen vegetal, como pueden ser la legumbre, los frutos secos, los cereales, las semillas, el aceite de oliva también y, por supuesto, frutas, verduras y hortalizas. Respecto a los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado y los huevos, no quiere decir que no se consuman nada de nada. Simplemente ocupan un lugar minoritario en la cesta de la compra. Esto abre todo un abanico multiverso de posibilidades infinitas respecto a las dietas plant-based. Por eso os decía que hablamos de ellas en plural, porque no hay un solo tipo de dieta plant-based. Puede haber un montón en base si incluimos alimentos de origen animal, si incluimos, por ejemplo, solo pescado o solo huevos o carne solamente o ninguno de ellos. Así que no, no existe una única definición para el concepto dieta plant-based. Una dieta vegetariana, tal y como la conocemos, puede englobarse dentro de este concepto de dieta plant-based. Esta dieta vegetariana se caracteriza por omitir, por excluir alimentos que impliquen la muerte del animal, es decir, carne y pescado. Sin embargo, sí que se pueden aceptar en algunos casos alimentos como los huevos y los lácteos. De esta forma abrimos de nuevo el abanico porque dentro del concepto dieta vegetariana puede haber diferentes tipos. Esto es como una matrioska, una muñeca rusa de conceptos. Y una dentro de la otra y dentro de la otra. Esto es una fantasía. Cuando decimos popularmente que una persona sigue una dieta vegetariana, generalmente, en la mayoría de los casos, estamos hablando de una persona que también es ovo-lacto-vegetariana. Ovo quiere decir que toma huevos, lacto-lácteos y vegetariana, pues vegetariana. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con una persona que sigue una dieta ovo-vegetariana? Pues lógicamente que únicamente consume huevos como alimento de origen animal. Luego tenemos los lacto-vegetarianos, que solamente toman lácteos y, por ejemplo, huevo no. Pero todavía puede avanzar la cosa porque si somos vegetarianos estrictos quiere decir que no incluimos ningún alimento de origen animal. Ni carne ni pescado, por supuesto, y tampoco huevos o lácteos. Es decir, estaremos omitiendo alimentos que impliquen la muerte del animal y también su explotación. En esta categoría también se suele excluir la miel, por ejemplo. Para que nos entendamos es algo así como el nivel premium del vegetarianismo. Y seguro que estás pensando, pero Mario, ¿eso no es una persona vegana? No, no es exactamente lo mismo. Porque una persona que es vegana quiere decir que sigue unos preceptos, unas líneas marcadas mucho más allá de lo que es la alimentación y la nutrición. De hecho, el veganismo no se considera un tipo de dieta, es más bien un estilo de vida, algo mucho más amplio. La principal premisa que abrazan las personas veganas es el rechazo total y absoluto ante cualquier tipo de sufrimiento animal. Esto, por supuesto, hace que todo trascienda mucho más allá de lo que se come, de la nutrición y de la alimentación. Porque las personas veganas, por ejemplo, pues también rechazan el uso de cosméticos, de ropa y otros elementos de la vida cotidiana que han sido testados en animales y que en definitiva se asocia con todo este modelo de explotación animal que estas personas rechazan. Finalmente, para rizar todavía más el rizo, nos encontramos con el término flexitariano. Es un término que comentamos hace algunos meses con Lucía Martínez, nutricionista y autora del libro Vegetarianos con más ciencia. Os recomiendo que os paséis por esa charla que la verdad que fue espectacular. Este concepto de flexitariano también se puede agrupar dentro del modelo de dietas plant-based, ya que implica que las personas que lo siguen consumen alimentos de origen animal de forma muy puntual. Por eso se dice que son flexitarianos, porque tienen una dieta flexible en este sentido. Ya sea en Navidad, en el cumpleaños, cuando van a ver a su madre y le hacen un asado de cordero, lo que sea, en ese momento puntual que están saltándose ese tipo de alimentación, pues entra el concepto flexitariano. Porque de vez en cuando dicen, uy, pues esto me lo como y como que no pasa nada. Pero todavía hay una vuelta de tuerca más, porque también hay personas que se denominan pescetarianas. En este caso hablaríamos de que no comen carne, pero sí pescado. Ese término, y en especial el de flexitariano, suele ser muy criticado, de hecho ya lo visteis con la propia Lucía, porque es un término tibio, ¿no?, que nos deja un poco a medias. Es como que quieres ser vegano o vegetariano, pero no terminas de serlo, no das el paso del todo y te permites un poquito ese cierto margen de maniobra, ¿no? Es como que te otorga esa sensación de pertenencia al colectivo vegetariano, pero sin llegar a serlo del todo. Pero lo que está claro, y al margen de las etiquetas, es que ser flexitariano ya es un pasito más allá de lo que tienen muchas personas, ya implica una transición, aunque sea poquito a poco, es decir, hacia estas dietas plant-based, ya sea por motivos de salud, de bienestar animal o de sostenibilidad. Hemos hecho antes un pequeño conato, una introducción de qué alimentos se incluyen en una dieta plant-based, pero ahora vamos a explicarlos al detalle. Por supuesto, toda la ventaja que hemos hablado de las dietas plant-based, basadas en beneficios cardiovasculares, metabólicos, etcétera, todos esos beneficios pueden quedar en un segundo plano si esta dieta plant-based no está basada en materias primas de calidad, de verdad que son intuicionalmente interesantes. ¿Y cuáles son estas materias primas, estos alimentos saludables? Pues principalmente las legumbres. Las legumbres son uno de los alimentos que en este caso debe ser la fuente proteica principal, ya que como no estamos consumiendo a priori carne o pescado o huevos, o si lo hacemos es muy poquito, nuestra fuente proteica principal deben ser las legumbres. Estas legumbres nos aportan aminoácidos esenciales, pero es verdad que en algunos casos no todos ellos. Por eso hay mucho mito, se dice mucho que las legumbres no tienen aminograma completo, es decir, que tienen todos los aminoácidos esenciales de golpe, que sí suele ser algo habitual en alimentos de origen animal. Esto es cierto, ¿vale? No es un bulo o un mito. Algunas legumbres es verdad que no tienen un aminograma completo, lo cual no significa que no puedas obtener esos aminoácidos que faltan de otras fuentes. Pero hay que decir que sí que hay legumbres que tienen todos los aminoácidos necesarios o esenciales, como por ejemplo la soja y el garbanzo. Por ello todo este abanico de productos que en los últimos años pues han pegado un boom brutal, aunque para las personas vegetarianas y veganas ya eran algo bastante recurrente en la dieta, ¿no? Hablamos por supuesto del tofu, del tempeh, de la soja texturizada y todo este tipo de productos derivados de la soja que la verdad que ofrecen una fuente proteica muy interesante. Como os decía, a pesar de que algunas legumbres no tienen todos los aminoácidos esenciales, no pasa absolutamente nada. Podemos complementar siempre su ingesta con frutos secos o con cereales. Eso sí, no hace falta hacerlo en la misma comida, que esto es un mito muy habitual. Siempre se ha dicho, no, comete las lentejas con arroz porque así compensas un aminoácido con otro. Las legumbres suelen ser deficitarias en el aminoácido metionina y así lo compensas con el cereal, con el arroz. No hace falta que sea en la misma comida justo. A lo largo del día, si vas consumiendo esos aminoácidos con otros alimentos, es más que suficiente. Vamos con más alimentos saludables de una dieta plant-based. Tenemos los vegetales de hoja verde. Por ejemplo, las espinacas, las acelgas y la col rizada o cale. No solo aportan cantidades muy interesantes de ácido fólico, sino también de algunos minerales como calcio. También tenemos los míticos, los épicos, frutos secos, almendras, anacardos, pistachos, avellanas, nueces, por supuesto. Y también aquí metemos al cacahuete, que aunque no es un fruto seco, se comporta como tal a nivel gastronómico, porque el cacahuete es una legumbre realmente, pero sí que a nivel nutricional se asemeja mucho su composición a la que tienen otros frutos secos. En general, ¿qué nos aportan los frutos secos? Tenemos grasas saludables, que son cardioprotectoras y también una gran fuente de proteínas. Seguimos con los cereales integrales, aquellos que tienen el grano completo, por ejemplo, de trigo. Cuando elaboramos, por ejemplo, un pan integral, quiere decir que tiene todas las partes del grano del cereal de trigo o del cereal que sea correspondiente, no a ese pan. Hablamos del endospermo, del germen y también del salvado, que es donde está casi toda la fibra. La fibra suele ser el compuesto del que más se habla, esas fibras dietéticas, pero también tenemos muchos nutrientes de interés en el germen, que es como el corazón ahí, el corazón 5, del grano de trigo. Estas partes más interesantes del grano del cereal, como el germen y el salvado, son las que se eliminan, se retiran cuando se refina el cereal. Un grupo también muy importante, las dietas plant-based, del que se habla muy poco, son las semillas, como el lino dorado, la chía o el sésamo aportan cantidades muy interesantes de grasas saludables tipo omega-3, que son imprescindibles y muy necesarias en este tipo de dietas plant-based. Sobre todo porque el omega-3, esta grasa saludable, se encuentra mayoritariamente en alimentos como el pescado, que ya sabemos que en estas dietas plant-based no tiene por qué necesariamente, pero puede ser un alimento que esté restringido. También encontramos omega-3 en frutos secos como las nueces, así que combinar esto con las semillas nos va a dar un aporte nutricional súper top. Y por último, por supuesto, uno de los grupos más conocidos, las frutas, verduras y hortalizas. Como te imaginarás, son alimentos que no pueden faltar en una dieta plant-based. De hecho, son la fuente principal de este tipo de alimentación. Seguro que lo habéis escuchado mil y una veces, la recomendación de tomar cinco raciones de fruta y verdura al día. Esto, de hecho, está basado en la evidencia científica, en recomendaciones que emiten autoridades sanitarias como la OMS, que nos habla de una ingesta recomendada de 400 gramos de frutas y verduras al día para gozar de todos estos beneficios privilegios relacionados con la prevención de enfermedades metabólicas que hemos hablado al inicio. En resumen, una disminución de las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Y por aquí termina el contenido de hoy, donde hemos abordado todos esos secretos, esos beneficios de las dietas plant-based. Os hemos contado para qué sirven, cómo mejoran nuestra salud, qué alimentos son los prioritarios, mayoritarios y los diferentes tipos de dietas, de modelos dietéticos que podemos encontrar. Espero de corazón, de verdad, que os haya resultado muy interesante. Os agradecería muchísimo un buen like, un comentario, cualquier duda, cualquier cosita nos leemos en la caja de YouTube, que ya sabéis que esto se puede ver en YouTube y también escuchar en plataformas de podcast. Y nada más, nos vemos en la próxima con mucha más alimentación, nutrición y seguridad alimentaria. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!